Quiero que te luzcas, que me seduzcas, quiero que muevas gata porque sabes que me gusta Tengo vento en la pista, para mi que tu es tan lisa, te voy a llevar a la cama para que te me de vista Bandida, te loco por ser mía, el chapequeco no se da por los días, en este party se formó la calabía Nena, tu estás serieta, soy tu vaso de agua fría, seri, matarla con melodía, seri, matígala con batería La brochita que no viste tendría, bandida, despertarme contigo todos los días Bandida, dame bandido Bandida, dame bandido Bandida, dame bandido Bandida, 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 bandida Quiero que te luzcas, que me seduzcas, quiero que muevas gata porque sabes que me gusta Tengo vento en la pista, para mi que tu es tan lisa, te voy a llevar a la cama para que te me de vista Bandida Hacemos falla y travesura, estás enferma, soy tu cura, tu terapia y medicina Bandida Tu me llevas a la locura, me desquice tu figura y la forma en que tu me miras Bandida Como janguero te tira, te prendida, te asegura, te vaso de la tequila Bandida Lo que es mejor es que la fuma, voy subiendo con la espuma, voy a que yo contendirse a bandida Bandida, si te metes conmigo, no hay salida, fiel a la disco y patamar tequila Yo quiero que te luzcas, que me seduzcas, que me seduzcas, que me seduzcas, que me seduzcas, Quiero que muevas gata, porque sabes que me guste, tengo vento en la pista, para mi que tu es tan lisa, te voy a llevar a la cama para que te me de vista Bandida Kim Music Ya sabes como es B okay Para el sueño Ya en dado 8 S Afghan Pete Ya 4 J o J o J o C